Hola mi amigo querido, bienvenido a una noche más del estudio de la palabra de Dios. Dios está haciendo milagros porque su palabra hace milagros. Ya dije la palabra es como una espada de dos filos, penetra hasta la médula, hasta el hueso, hasta el fondo del corazón. No hay nadie que se resista a la palabra de Dios. Y la propia palabra de Dios dice ¿Quién se resistió contra Dios y le fue bien? Piensa en esto. ¿Quién se endurece contra Dios? ¿Quién le dice no a Dios una y otra y otra vez y finalmente le va a ir bien? No hay cómo, porque si saliste de las manos de Dios, pues un día tienes que devolverte a Dios. Vamos a orar. Padre querido, has hecho maravillas estos días, has tocado corazones, has transformado vidas, has perturbado mucha gente que no quiere rendirse a ti, no quiere entregarse a ti. En varios países, en varios lugares del mundo, tu palabra está llegando con fuerza, con el poder que viene del Espíritu Santo. Que esta noche no hable un ser humano, que hable el Señor Jesucristo, que llegue a los corazones. Vamos a estudiar tu palabra, ilumina nuestro entendimiento para comprender lo que quieres decirnos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, el texto para hoy está aquí en San Juan capítulo 17, versículos 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Me impresiona esto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. ¿Por qué Jesús levantaba los ojos al cielo? Si tú buscas en los cuatro evangelios esa expresión de que Jesús estaba orando, Jesús fue a la montaña a orar, Jesús levantó a los ojos al cielo, Jesús levantó la voz al Padre, alzó su voz al Padre, clamó al Padre. Son muchas, muchas. Yo te desafío, agarra los cuatro evangelios y busca esa expresión o expresiones parecidas. Mi pregunta es ¿por qué Jesús? Jesús era Dios. Él no necesitaba orar tanto, él era Dios. Pero es que cuando vino a esta tierra, él hizo un pacto con su Padre de que en esta tierra no usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Porque si él viniera a este mundo a vivir victoriosamente usando sus poderes de Dios, pues nosotros los seres humanos que somos a veces tan ingenuos, lo primero que diríamos, bueno, Jesús obedeció, Jesús cumplió, Jesús hizo todo, porque era Dios, él tenía poder, pero nosotros somos pobres pecadores, no podemos. Entonces es injusto lo que Dios nos pide, porque Jesús sí pudo, pero nosotros no. No, Jesús se despojó. No, no digo se despojó, esa palabra estaría incorrecta. Jesús no usó, Jesús guardó sus poderes divinos. Seguía siendo Dios en esta tierra, nunca dejó de ser Dios, pero guardó sus poderes divinos. Jesús hizo una especie de pacto con su Padre de que en esta tierra no usaría sus poderes divinos. Ya lo dije la otra noche, por eso el diablo en el desierto se empeñaba en decir si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, que el diablo quería que Dios, que Jesús probara que era Dios. Y si Jesús lo hacía, pues estaba cometiendo un pecado. Por eso Jesús no usó sus poderes divinos. Entonces por qué vivió una vida victoriosa y por qué hizo tantos milagros y tantos prodigios? Porque antes de hacer cualquier cosa, levantaba los ojos al cielo, clamaba a Dios. A veces pasaba toda la noche orando. Cuando bajaba a la mañana siguiente, encontraba el valle del dolor, del sufrimiento, discípulos que no podían expulsar un demonio y con el poder de su palabra remediaba todas las situaciones. ¿Por qué? Porque había levantado sus ojos al cielo. Pero lo que me impresiona de esta primera parte es que dice estas cosas Jesús habló, pero antes de hablar, levantó sus ojos al cielo. Tú ya imaginaste, imaginaste cómo sería tu vida si antes de hablar levantaras tus ojos al cielo. ¿Por qué a veces dices cosas que hieren, improperios, palabras horribles, feas? Hieres el corazón de la esposa, del esposo, del hijo, del hermano, del vecino, del patrón, del jefe, del empleado. ¿Por qué tus palabras no son dulces? ¿Por qué tus palabras son ásperas, gruesas? Y te defiendes sobre el argumento, ah, pues nací así, soy así, es mi carácter así. Claro que eres así, claro que naciste así, claro que tu carácter es así. Pero querido, Dios tiene poder para cambiarte. No es porque has nacido así que tienes que ser así y morir así. Dios tiene poder para cambiar tu vida. Pero antes de decir cualquier cosa, cuando estás con ganas de decir cosas feas, levanta los ojos al cielo. Así como Jesús, antes de hablar, levantaba sus ojos al cielo. Y pues cuando levantes los ojos al cielo, el mal carácter va a desaparecer, la palabra fea que estaba para salir de tu boca va a desaparecer y tus palabras van a ser edificantes, capaces de construir, capaces de inspirar, capaces de llevar a las personas a soñar y a realizar. Vamos continuando con la lectura del texto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifica a ti. La hora ha llegado. Para Jesús había llegado la hora de morir. Ya después de esta oración, los soldados lo tomarían preso, lo llevarían a juicio, un juicio injusto y después lo matarían, lo clavarían la cruz. La hora de su sacrificio había llegado. Pero lo interesante es que a todos nosotros nos llega un día la hora. Por eso Salomón dice, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Y a ti, mi amigo querido, la hora te ha llegado. ¿Qué hora? La hora de tomar tu decisión, la hora de bautizarte, porque hace cuánto tiempo estás huyendo de la voz de Dios. Porque esa palabra que tu hijito te dijo el otro día, papito, ¿por qué no te bautizas? Es la voz de Dios a través de tu hijo. Es la voz de Dios a través de tu esposa, de tu esposo, de tu papá, de tu mamá, que tanto te dice hijo, entrégate a Dios. Es la voz de Dios. Ha llegado la hora que te decidas y estos días son días de decisión. Entrégale la vida a Jesús. Pero pastor, ¿por qué usted insiste tanto en que me decida? Porque cuando Dios te llama, querido, Dios te llama solo para hacerte el bien. Mira lo que dice el texto aquí. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique. Quiere decir que cuando tú tomas tu decisión, porque la hora, a Jesús le había llegado la hora de morir. Con su muerte iba a glorificar a su padre. A ti te ha llegado la hora de morir, pero morir espiritualmente en el santo bautismo. Y con tu bautismo ha llegado la hora de que glorifiques al padre. Para una nueva, con una nueva vida, con una nueva, una vida de productividad. ¿Por qué tienes que aceptar la invitación de Jesús? Porque Dios te llama y Dios te llama porque te ama. Y cuando Dios te llama, solo quiere tu bien. Hace muchos años, cuando yo era niño, me gustaba mucho jugar el fútbol. Y mis hermanos, éramos cuatro hermanos varones, pues jugábamos fútbol, pero pertenecíamos a una familia pobre. Nunca pudimos hasta ese momento comprar una pelota de cuero. En esos tiempos las pelotas eran medio ovales, ni siquiera redondas. Con el uso se hacía medio en forma de huevo. Eran unos bladers de jeve que se colocaban dentro del cuero, se inflaba con la boca o con un inflador y después se amarraba y se metía dentro de la propia pelota. Cuando venía la pelota para cabecear y tú cabeceabas, eso te hacía doler, te dejaba una marca en la frente, pero era lo que teníamos. ¿Y quién podía tener una pelota de cuero? Nosotros no teníamos. Jugábamos con pelotas de trapo. Yo era el encargado de fabricar las pelotas. Y para un partido de fútbol teníamos que fabricar unas 20, 30 pelotas, porque cada pelota de papel colocada en una media vieja o un trapo viejo cocida, duraba cinco minutos y se acababa. Entonces yo estaba fabricando las pelotas de trapo ahí, hiriendo la mano con la aguja y de repente oigo la voz de mi padre Alejandro y yo no me gustó porque pensé, estoy aquí ocupado, el partido ya viene, necesito las pelotas, ¿para qué me llama? Otra vez Alejandro, no quería levantarme y por tercera vez Alejandro y yo conocí a mi padre. Era mejor correr porque cuando él llamaba la tercera vez ya la cosa se ponía fea. Entonces dejé la pelota, fui a la sala para ver qué es lo que quería y cuando entro ahí lo encuentro a mi padre con una pelota de cuero, bonita, nueva. Yo no sé ni de dónde sacó el dinero el pobre para comprarme esa pelota y estaba ahí con la pelota y pues mis ojos iluminaron y yo corrí y le dije gracias papá y él agarró la pelota y me dijo hijo yo no debería darte esta pelota, te la compré pero no debería dártela porque cuando te llamé por la primera vez tú no viniste y yo me puse triste y él me dijo no, no, ven aquí yo te lo voy a, te la voy a dar y me entregó la pelota y después me dijo algo que nunca me olvidé. Hijo recuérdate una cosa, cuando el papá te llama, nunca te llama para hacerte mal, solo te llama para hacerte bien. Entonces cuando el papá te llama ve corriendo y eso es lo que te digo en este momento mi querido amigo, cuando el padre celestial te llama y hace rato que te está llamando, recuerda, él no te llama para hacerte mal, él solo te llama para hacerte bien, entonces ve corriendo. ¿Por qué dudas? Por eso para ti llegó la hora de decidirte, a Jesús le había llegado la hora de morir, a ti también te ha llegado la hora de morir, pero espiritualmente, la muerte de Cristo, el santo bautismo. Pero bueno, entro en la esencia de mi mensaje hoy. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, padre la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, poder, por eso antes de enviar a sus discípulos a predicar el evangelio por el mundo, les dijo, todo poder, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Como le has dado potestad sobre toda carne, Dios le ha dado al hijo potestad. Oh querido, no hay nada que Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, no hay nada que Dios pueda hacer en la vida de las personas, porque ellos tienen potestad. El Dios uno y trino tiene la potestad necesaria, suficiente para transformar tu vida. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, Jesús tiene potestad para darte vida eterna. El título del mensaje de esta noche es esperanza de vida eterna. La vida eterna no es una utopía, no es una fantasía, no es algo bonito que los seres humanos imaginaron. No, la vida eterna es una realidad. Pero Jesús te enseña el secreto de la vida eterna en el versículo 3 que dice y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado la vida eterna. Oh querido, todos los seres humanos tenemos instinto de eternidad, vocación de eternidad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no hemos salido de las manos de Dios para morir. Nosotros no fuimos creados para morir. Tampoco tenemos vida eterna o teníamos antes del pecado teníamos vida eterna inherente a nosotros. No. El asunto es que Dios nos creó para vivir a su lado y Él es la fuente de la vida eterna. Él es la propia vida eterna. Y mientras el ser humano se hubiera mantenido al lado de Jesús, pues hubiéramos tenido vida eterna. Así como nuestro carácter hubiera permanecido el mismo carácter de Jesucristo. Armonía, paz, felicidad. Adán y Eva nunca pelearon antes de que el pecado entrara. Dios quería que nosotros viviéramos con Él una vida maravillosa y compañerismo, pero el pecado nos separó de Dios y al separarnos de Dios, pues nuestra vida se va deteriorando. Porque vida eterna, sólo Jesucristo. Y si tú quieres tener vida eterna, tienes que aceptar a Jesucristo y entregarle la vida a Jesucristo. O sea, devolverte a Dios. Y cuando tú te vuelves a Dios, pues te devuelves a la fuente de la vida eterna. Él es la vid. Tú y yo somos los ramos. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza. Adán y Eva tenían vida eterna, fueron creados con vocación de vida eterna. Por eso hoy, porque Adán vivió novecientos y pocos años. Nosotros hoy día con cien años ya estamos arrastrando los pies, porque a medida que el tiempo fue pasando, nos fuimos separando de Dios, nuestra vida se fue deteriorando. Pero en el fondo, en el fondo, aunque tengamos ochenta, noventa, cien años, estemos arrastrando los pies, no queremos morir. No queremos morir. Cuentan una fábula de un hombre que andaba por la vida, porque él creía que la vida lo maltrataba, que no tenía comida, no tenía empleo. Y comenzó a llorar. Ay, mejor me muriera. ¿Dónde está la muerte? ¿Por qué no viene a recogerme? Y de repente apareció la muerte. Y le dijo, estoy aquí, ¿me llamaste? Y él dijo, no, no, es que solo quería conocerte. Disculpa, disculpa, ya me voy. Es porque, aunque la vida sea la peor de las vidas en esta tierra, aunque todo te vaya mal, tú tienes vocación de vida eterna. Tú no naciste para morir. Vamos a morir como consecuencia del pecado, pero no nacimos para morir. Nacimos con vocación de vida eterna. Ahora, esa vida eterna no es solo el hecho de que nunca moriremos. La vida eterna implica las promesas maravillosas de la venida de Jesucristo a esta tierra. Porque, querido, quieras o no quieras, y de esto vamos a aplicar otra noche, la venida de Cristo, Jesús va a volver. ¿Y va a volver para qué? Para ponerle un punto final a la historia del pecado. Porque el pecado no puede eternizarse. ¿De qué serviría que Cristo nos perdona, nos salva, nos transforma? Para dejarnos en esta tierra de miseria, de dolor, de muerte. No, la venida de Cristo es el punto final a la historia del pecado. Y cuando Cristo venga, Él promete, me gustaría hablar durante un año, todas las noches, para explicarles todas las maravillas de la Biblia. Cuando Cristo viene, Él promete que nos llevará a los redimidos, a los que se han acercado a Él, a los que le han dicho, Señor, yo no puedo solo, a los que han ido y se han devuelto al Señor, Él promete que va a llevarlos a Él con todos los resucitados en Cristo, los va a llevar durante mil años en un paseo intergaláctico por el cielo, visitando otros planetas, seres humanos que nunca cayeron en el pecado y que observan nuestra vida de dolor y de miseria. Será una cosa maravillosa, porque nuestro verdadero hogar, la vida eterna, no la vamos a vivir en el cielo. En el cielo solamente vamos a pasar unas vacaciones, todo gratis, todo pagado, no necesitamos avión, porque junto con los ángeles seremos transportados de planeta en planeta, viviremos allá mil años, pero al terminar los mil años volveremos a la tierra. Esta tierra será destruida, consumida, purificada, transformada, será limpiada de raíces. El texto bíblico dice que del pecado no quedará ni raíz, ni rama, y entonces nuestro hogar eterno, nuestra vida eterna será vivida aquí en la tierra para siempre. Ahora, ustedes vieron un vídeo corto que se viralizó ahí porque alguien cortó de mi predicación ese pedacito y lo soltó por ahí, de un diálogo que yo tuve, porque este es un cuadro que quiero imaginar contigo. Ahora, vamos a imaginar que tú no crees en Dios, tú no crees en Dios, tú no crees que hay cielo, tú no crees que hay vida eterna, tú no crees que hay tierra nueva, que Cristo va a venir, que nos va a llevar a mil años de paz. Tú no crees en nada de eso y tienes todo el derecho de creer, pero yo sí creo. Tú no crees, yo sí creo. Entonces vamos a hacer un trato, no digo una apuesta porque la palabra es fea, pero un trato, vamos a hacer un trato. Vamos a decir que tú tienes 50% de posibilidades de estar en lo correcto, pues dame a mí también 50% de posibilidades de que yo estoy en lo cierto. Vivimos, 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 vivimos y el tiempo se acaba porque todo se acaba en la vida. Y cuando todo se acaba y llegamos al fin, descubrimos que tú tenías razón. Yo estaba equivocado. Yo que predicaba la Biblia, que enseñaba que hay Jesús, que hay vida eterna, que hay ferias de mil años en el cielo, que volveremos a la tierra. Todo lo que yo hablé, mentira. Yo estaba equivocado. Tú tenías razón porque no hay nada, no hay cielo, no hay vida eterna, no hay tierra nueva, no hay nada. Ahora vamos a raciocinar. Si tú tenías razón, ¿qué perdí yo? Porque yo creí y todo, pero ahora descubrimos que no hay nada. ¿Qué perdí yo? Nada, porque no hay nada. Porque si hubiera algo, hubiera perdido algo, pero no hay nada. Tú tenías razón. Pero ahora vamos a intercambiar la situación. Vamos a decir que cuando llegamos al fin de todo, descubrimos que yo tenía razón y tú estabas equivocado. Si hay cielo, si hay vida eterna, si hay Jesús, si hay felicidad eterna, si hay tierra nueva, ¿qué gané yo? Todo, porque todo existe. ¿Y qué perdiste tú? Todo, todo. Si tú tienes razón y no hay nada, yo no pierdo nada. Pero si yo tengo razón, tú pierdes todo. Entonces, aunque sea por lógica, es mejor creer que sí hay vida eterna. Pero querido, a veces nosotros somos tan filósofos, nos gusta racionalizar las cosas. ¿Estoy vivo o no estoy vivo? Los filósofos antiguos, pienso, luego existo. Ser o no ser es la cuestión. Toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Qué palabras bonitas de decir. Pero querido, agárrate la mano, pellizcate. ¿Te duele o no te duele? Estás vivo, querido. No importan las palabras, no importan las filosofías. Estás vivo. Estás con hambre. No has comido todo el día. Estás sufriendo. Estás sin empleo. Tienes familia. Tu hogar se está deteriorando. Tu hijo está en las drogas. Estás con miedo el COVID. Has perdido el empleo. No sabes cómo pagar tus cuentas. Estás vivo. Eres una realidad. ¿Para qué filosofar? ¿Para qué racionalizar? Y lo maravilloso de todo, querido, que este libro que tengo en mis manos es el libro más despreciado en el mundo, pero el más amado también. Tú sabes que de todos los libros que existen en el mundo, este es el libro más traducido y más distribuido que cualquier otro libro, inclusive que el Corán de los musulmanos, todos los libros. No hay un libro que haya sido traducido a tantos idiomas, más de 1300 idiomas, la Biblia entera o pedazos de la Biblia, libros, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, el fin. Este libro es amado, es odiado, pero este libro ha hecho maravillas en la vida de gente que ha creído. Y yo le agradezco a Dios porque un día este libro llegó a las manos de mi madre. Y tú sabes que con mi madre sucedió un milagro libro, porque mi madre no sabía casi leer ni escribir, no sabía. El otro día alguien me dijo, pastor, no cuente eso, que su madre no sabía leer ni escribir. Es una vergüenza. ¿Vergüenza para quién? Este es un milagro divino, querido. Y yo no tengo ninguna vergüenza de decir que mi madre prácticamente no sabía leer y escribir, pero que el evangelio llegó a su vida. Y yo soy hoy lo que soy. Por la gracia de Dios he escrito más de 50 libros. Todo el hijo de una mujer que casi no sabía leer ni escribir. ¿Por qué? Por el milagro. La palabra llegó a las manos de mi madre. Y ella no podía leer. Cuando le enseñaban bien, cuando le instruían, le explicaban bien, pero ella quería alimentarse por sí misma. Ella quería leer la palabra, pero no podía leer. Entonces un día se arrodilló. Mira el milagro. Y le dijo, Dios mío, yo necesito alimentarme de tu palabra. Yo quiero leer, no puedo leer, pero necesito leer. Haz un milagro. Pero enséñame a leer, Señor, enséñame a leer. En esos tiempos no había programas de alfabetización para adultos ni nada de eso que hay hoy. Ella empezó a orar, orar, orar. Y Dios hizo el milagro y de repente empezó a entender la Biblia. Y tú sabes que hasta el final de sus días mi madre leía perfectamente la Biblia, pero otros libros ella tenía mucha dificultad de leer. Periódicos, cualquier cosa, ella tenía mucha dificultad de leer. Pero cuando le entregabas la palabra de Dios, ella leía todo corrido por el milagro de Dios, porque era una mujer sincera que buscaba entender, buscaba conocer y creía en la palabra de Dios y me llevó a creer en la palabra de Dios. Después yo terminé el curso de secundario, fui a la universidad, estudié en el seminario de teología, me preparé. Después hice la maestría. Finalmente me entregaron un título doctoral y todo. Y cuanto más estudio la palabra de Dios y cuanto más leo y cuanto más analizo palabra por palabra y ahora voy hasta muchas veces a auxiliarme con el idioma hebreo, con el idioma griego, conozco. Cada vez más creo en la palabra, cada vez más creo en la eternidad, creo en el Señor Jesucristo, en su gracia transformadora, en las maravillas que él hace. Él puede tomarte en sus manos, querido, así deformado como estás, carácter horrible, no sabes qué hacer con tus impulsos, con tu temperamento. Ve a Jesucristo. Nos espera un destino glorioso. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Más el Dios de toda gracia, de toda gracia, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Y si un día vas a llegar a la vida eterna no va a ser porque te has portado bien, es por gracia. Y si te has portado bien también es por gracia, gracia. Y el Dios de toda gracia que nos llamó, voy a leerlo en segunda persona para ti, segunda persona singular. Y más el Dios de toda gracia que te llamó, hijo María, Pedro, Luisa, Juana, no sé cómo te llamas, el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna. Dios te hizo nacer para la eternidad. No tengas miedo de morir en esta tierra porque esa muerte yo le llamo muertecita. Inclusive cuando tú ves al Salmo 23 y encuentras la frase de David que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice de sombra y de muerte. Dice aunque ande en el valle de sombra de muerte. Sombra de muerte es una cosa, muerte es otra cosa. La sombra de muerte no te puede asustar. Un gigante te puede asustar, pero la sombra del gigante que te va a hacer. Nada. La muerte, aunque sea esta muerte pasajera, te puede asustar de alguna manera, pero la sombra de muerte que te va a asustar. Pero yo a esta muerte pasajera le llamo sombra de muerte. ¿Por qué te tienes, por qué te tienes que tener miedo? Tú y yo vamos a morir, pero si morimos en Cristo con esperanza, vamos a resucitar cuando Cristo venga. Y entonces hemos nacido para la eternidad. La eternidad no es utopía, es una promesa divina. Pero el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La única manera de aceptar el llamado a la gloria eterna, a la vida eterna, a las promesas eternas maravillosas. La única manera es Jesucristo. Por eso Jesús dijo y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único verdadero, Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y ahora Pedro dice, porque Dios, el Dios de la gracia, te llamó para su gloria eterna en Jesucristo. Por eso necesitas aceptar a Jesús. Por eso necesitas rendirte a Jesús. Y por eso necesitas aceptar el bautismo, porque cuando aceptas el bautismo, aceptas la muerte de Cristo. Más el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, mira como Dios no te hace una promesa mentirosa. Te promete la vida eterna, el cielo y el cielo. El otro día alguien me preguntó, ¿Cómo es el cielo? Pues la Biblia responde. Cierra los ojos en este momento. Imagina el lugar más bonito, más paradisíaco donde te gustaría vivir. Un lugar, una mansión linda, llena de flores, de grama verde, de árboles frondosos, de animales bellos, un lago azul, pececitos coloridos. Imagina lo más bonito. Eso que acabas de imaginar no es nada, nada comparado con lo que Dios te está preparando. Porque la Biblia dice que lo que Dios nos ha preparado es cosa que ojo nunca vio, oreja nunca huyó y jamás ha subido al pensamiento del ser humano. Eso es lo que te está preparando Jesús. Pero antes de prometerte eso, él dice que vas a sufrir un poco de tiempo. Poco de tiempo vas a sufrir. ¿Por qué? Porque sigues en esta tierra. Y ya te dije, cuando quieras tomar tu decisión, querido, va a haber gente que te va a decir, eres un loco, eres un tonto, que te estás dejando engañar. Muchas veces yo he visto esposos que han expulsado de la casa a las esposas por aceptar a Jesucristo. He visto padres que le han dicho al hijo, olvídate que este es tu hogar, ya vete de aquí, has traicionado la fe de tus padres. He visto gente que ha sido expulsada del empleo por guardar el sábado, por obedecer a Jesucristo. Entonces, mi amigo querido, Dios te dice, te voy a dar la gloria eterna, la vida eterna, pero vas a sufrir un poco en esta tierra. Pero mira, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, pero él mismo, él mismo, quien Jesucristo mismo, te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Por lo tanto, no tengas miedo, entrégate a Jesucristo. Que el diablo venga con todas sus huestes, que trate de destruir tu vida, jamás vas a poder. Yo ya les conté el otro día que el enemigo muchas veces, cuando estoy predicando, aparece ahí, se manifiesta. Yo estaba un día conversando con una joven que quería casarse con un hombre que no creía en Dios, no creía en nada. Y él le dijo, mira, yo quiero hablar con ese pastor. Y le trajeron al muchacho y me quedé solo con él, solo. Y él me dijo, pastor, ustedes no predican el amor, sí. La Biblia no es un libro de amor, sí. Y ustedes no dicen que Dios es amor, sí. Y entonces, ¿por qué usted está contra el amor? Le dije, pero ¿por qué yo, por qué dice que estoy contra el amor? Sí, porque mi novia dice que ustedes le prohíben, ustedes los pastores le prohíben que se case con un ateo. Mira, querido, en primer lugar, abro paréntesis para decir que nosotros no prohibimos nada. La palabra de Dios te enseña el camino. Tú escoge el camino que quieras. ¿Quieres casarte con un ateo? Hazlo. Pero estás yendo contra el consejo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios cuando te aconseja es por tu bien, no por tu mal. La palabra de Dios nunca aconseja para el mal de nadie. No hay un ser humano que me diga, yo seguí los consejos divinos y me fue todo mal. No, pero conozco muchos que dicen, yo desobedecí y me fue mal. Bueno, pero yo estaba con este muchacho ahí hablando y de repente sus ojos se comenzaron a abrir así como que salía sangre. Comenzó a botar espuma por la boca y me di cuenta que él ya no era él. El diablo lo acababa de poseer y entonces con una voz ronca él me miró así, así ladinamente y me dice, te voy a matar, escúchame, te voy a matar, déjame tranquilo, te voy a matar. Y querido, yo siempre digo, jamás hables con el diablo, con el diablo no se habla. Ah, pero Jesucristo le dijo, sal de aquí. Bueno, Jesucristo era Jesucristo, yo no soy Jesucristo, pero yo tengo a Jesucristo. Entonces yo en lugar de hablar con el diablo, yo hablo con Jesús. Y en ese momento en mi corazón le dijo, Señor ayúdame, por favor ayúdame. Y tú sabes que ese muchacho se agachó, sacudió la cabeza, levantó los ojos y me dijo, pastor, discúlpeme, ¿de qué estábamos hablando? Él ni siquiera se dio cuenta que en un momento de nuestro diálogo fue poseído por el diablo. Porque el diablo es real, querido. El diablo es real. El diablo va a hacer todo lo posible para destruirte, te va a atacar, va a venir de una manera, de otra manera. Pero ¿cuál es la promesa? Has sido llamado para la vida eterna. Dios tiene la vida eterna para ti. Y dice, Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a firmar, Él te va a establecer. Por lo tanto, no tengas miedo del diablo. Él no te va a hacer nada. Entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. Como el pollito, ve corriendo debajo de las alas de la gallina, la gallina protectora, tu Dios santo. De ahí el diablo no puede tocarte. Yo tengo en mis manos la historia de Edgar Rodríguez. Edgar Rodríguez nació en un hogar pobre. Esta sociedad que vivimos es una sociedad injusta. Ahora, queridos, la pobreza no es argumento para la delincuencia. Yo sé que hay mayores oportunidades de caer en la marginalidad, en la delincuencia, en la vida promiscua, en los vicios, pero no es argumento porque conozco muchos hogares pobres. En este momento, tú mismo, tú puedes testificar que tu hogar, querido, no es un hogar de abundancia, que tú luchas, que tú cuentas los centavos, pero no por eso tus hijos están en la marginalidad ni en los vicios, porque tú conociste la palabra de Dios y estás enseñando a tus hijos principios de vida eterna. Un día cuando ellos crezcan, tomarán la decisión que tomen, pero tú tendrás la conciencia tranquila de que les enseñaste. Y hay una promesa bíblica que dice, instruye al niño en el camino en que debe andar y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero Edgar, que nació en un hogar cristiano, a pesar de todos los principios que la madre colocó en su corazón, cuando creció, estudió mecánica, fue un buen mecánico, tenía talento para los carros, estableció su propio negocio, prosperó, le fue bien, ganó bastante dinero, pero junto con el dinero se alejó de Dios, se separó de la iglesia, olvidó sus valores, sus principios, cayó en un vicio, en otro vicio, en promiscuidad, en miseria, siempre fue un buen hijo, siempre fue un buen hermano, un buen esposo, pero lejos de Dios, completamente lejos de Dios. No estaba casado en ese tiempo, todavía estaba soltero, un día por esas tonterías tonterías, porque yo dije el otro día, no te acercas del árbol, porque lejos del árbol está seguro, aquí es territorio del diablo, te acercas ahí, pues el diablo te va a agarrar, quieres la protección de Dios, no te acerques donde el diablo te va a agarrar. Pero él estaba bebiendo ahí con su hermano y de repente aparecieron unos delincuentes, les vaciaron todo el tambor del revólver en el cuerpo, los dos quedaron entre la vida y la muerte. La madre cristiana corrió al hospital y el médico le dijo, señora, no la voy a engañar, su hijo tiene 2% de posibilidad de vida. Y ¿sabe lo que esa señora cristiana, mujer de Dios, gloria a Dios por las madres cristianas que oran por los hijos rebeldes? ¿Sabe lo que esa madre le dijo al médico? Doctor, usted haga el 2% que usted puede y por favor hágalo bien hecho. Pero el 98% lo va a hacer Dios. Y tú sabes que Dios levantó a este hombre de la muerte y levantó a su hermano también de la muerte. Pero asimismo su corazón estaba endurecido. Pasó el peligro, no se acordó de Dios, no le devolvió la vida a Dios. Un día frente a su oficina se malogró un carro y él salió a ayudar. Era una joven. Ese carro no podía seguir andando, tenía que quedarse ahí. Él ofreció llevarla a la casa y en el camino descubrió que esta muchacha seguía a Jesús, amaba a Jesús, iba a la iglesia, estudiaba la palabra de Dios. Y fue ella que comenzó que comenzó a evangelizarlo, evangelizarlo. Y finalmente Edgar Rodríguez se bautizó. Y hoy él es un anciano de iglesia, un líder, un predicador del evangelio. Este es el Dios poderoso, oh querido. Ese hombre estaba perdido, destruido, acabado. Tal vez la gente que lo conocía pensaba para él no hay oportunidad, pero para Dios siempre hay oportunidad. Y en este momento el Espíritu de Dios está llamando a tu corazón, te está tocando, te está sacudiendo. Por favor, ábrele el corazón y toma tu decisión ahora, ahora, en este momento, mientras estoy orando por ti. Padre querido, extiende tu mano, bendice a las personas que están en el valle de la indecisión, sufriendo, a veces llorando, endureciendo su corazón. Yo no sé cuál es el motivo de sus lágrimas, yo no sé por qué lloran, pero no se entregan. Pero tú sí, Señor, entonces, manda la dinamita del evangelio para reventar la piedra de ese corazón y para que esa persona se entregue a ti. No importa quién ha estado escuchando este mensaje, Señor, tal vez en la calle, tal vez en el carro, tal vez en la prisión, en el hospital, tal vez en un bar como aquel ebrio que el otro día se convirtió. No sé, Señor, pero tu poder alcanza a las personas en la iglesia, en la casa, en el hogar, donde sea tu poder alcanza. Y en este momento abre los ojos de los ciegos espirituales, cura a los leprosos espirituales, haz andar a los paralíticos espirituales en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.